La Prensa.mx presenta Pero ya estuvimos hablando con el profesor Santiago y vamos a esperar, vamos a esperar qué es lo que le va a decir la inspectora. ¿Usted es la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia? Sí. ¿Y cuál es la promesa que les hizo Santiago? Que estamos esperando a ver qué es lo que la inspectora, por decir, va a arreglar con los maestros, con el director. Si la maestra se va a presentar a clases, si no se va a presentar, entonces ya procedería él para mandarnos un maestro. Eso fue lo que nos dijo. Tiene que haber un tiempo. ¿Cuántos niños son afectados con esto? Son 109 niños. ¿Cómo se llama la escuela? Amalia González, caballero del Edo. Ellos son los papás. De elegido Alfredo de Bucchi. Lo que pasa es que hace falta maestros. Hace falta un maestro y otra que no se ha reportado. Entonces es como... ¿Mandes? La directora no se ha acudido. Apenas vinimos. Sino. Adiós. Gracias por ver el video.